Muy bien, y nuestro invitado a la picada del día de hoy, el rector de la universidad, Roberto Tassara. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Buen día, gracias por invitar, como siempre. Gracias por venir. Y siempre el invitado trae el vino, no ha sido la excepción. No, eso he visto. ¿Eh? No, no, no se ha visto. Y le pedimos que nos cuente por qué eligió este vino, siempre hay algún motivo. Bueno, son, digamos, un precio intermedio, uno de los más caros, es un buen vino. Es un rico. Es un rico vino. Un rico vino. Trampetero, Álamos y Cabernet. Ay, se ve que tomamos los mismos vinos. Ah, muy bien, muy bien. Qué rico. Así que, sí, un gusto compartirlo con ustedes. Bueno, y ya están las copas servidas porque siempre el invitado propone el brindis. A ver, ¿por qué brindamos, Roberto? Bueno, por los 45 años, porque la universidad siga creciendo, porque sea útil para Tandil y en un país que también vuelva a crecer. Por eso brindo. Brindemos por eso, entonces. Ahí está. Ahí está. Muy bien, con Roberto Tassara. Abre el vinito. Rico. Ahí está. Es un trampeter. Muy rico. Rico, rico. Roberto, bueno, no sé, hacemos un poquito de historia siempre. Hagamos un poquito de historia. Sí, sí. Antes de llegar a la universidad. ¿Tandilense? Sí, sí. Como la piedra movediza. Sí, Nick. Nick. Hijo de mamá, ¿qué hacía? Enseñaba corte y confección. Ay, me muero, la modista. Sistema Julia. Ah, sí, claro. No, no, claro. ¿Y papá? Mi papá trabajaba, el empleado administrativo en Escorigüela, en la bodega de Escorigüela, que en su momento era muy grande acá. ¿En la estación, ahí cerquita de la estación, no? Empezó antes en... ¿Qué envasaban acá? Estoy demostrando la edad. No importa, no importa. En San Martín, entre Alén y Nueva de Julio estaba. Ahí yo no la tengo. ¿Por donde está el estribo? Sí. Perdón si le hago propaganda. No, no pasa nada, son amigos. Bueno, ahí, eso era Escorigüela. Acá era, se envasaba. Se envasaba. Se envasaba. Sí. ¿Y hermanos? No, hijo único. Hijo único. Sí, hijo único, malcriado. Malcriado. A eso vamos, lo bueno y lo malo del hijo único. Sí, sí. Malcriado. Muy contento. Sí. ¿En qué barrio vivía cuando era chico? ¿Dónde nació? San Martín al 200, entre 14 de julio y San Lorenzo. Bastante céntrico. Bastante céntrico. Sí, dos cuadras de la plaza. ¿Y se acuerda, digamos, había chicos en la calle? Porque claro, era... Jugábamos en la calle. Jugábamos en la calle. Había mucho, no sé si campos, pero mucho terreno. Había terreno para jugar al fútbol. ¿Jugabas? El problema era cuando la pelota se iba a lo de algún vecino molesto. Sí, jugábamos, sí. Sí, teníamos el equipo del barrio incluso, sí, sí, por supuesto. Y a una cuadra iban los circos. ¿A dónde iban los circos? A Alberti y San Martín. Tan céntrico. Había un baldío muy grande, que además ahí se instalaban los circos. Ahí le tomé el gusto al teatro, porque venían circos que hacían, digamos, la parte circense, pero obviamente dicha, y había un escenario y daban una obra de teatro. Era tradicional eso, que antes el teatro... Bueno, de hecho, el teatro argentino nace en los circos. Exactamente, sí. ¿Y qué te gustaba de eso? Todo. Todo. Por supuesto, la parte circense, uno de los trapecistas sobre todo. Ajá. Y después, bueno, la obra de teatro, no sé, me atraía. ¿Y se acuerda de algo que vio de chico, de joven, ahí en los circos? Recuerdo de los nombres, no mucho detalle, pero un nombre que me... Se necesita un nombre con cara de infeliz. Ah, sí. ¿Ese era el título? Era una de las clásicas. Era una de las clásicas. No te puedo creer. El Cardín de las Rosas. ¿Cómo te quedó grabado? Juan Moreira. ¿De qué edad estamos hablando? Sí, claro, Juan Moreira es un clásico. ¿Cuántos tendrías? De cinco y doce, trece. Ay, te quedó. Ah, pero ya desde chico. Sí, sí. ¿Y eso qué te decían? Tu papá, tu mamá, te llevaban, te impulsaban. Por supuesto, sí. Algunas veces nos colábamos, ya, como éramos medio habitués, íbamos. Había animales también. Claro, en esa época sí. En esa época había animales, así que íbamos a chusmear, medio nos hacíamos conocidos de la gente. A ver, por lo menos la obra nos dejaban. Cuando eras chico, viste que uno tenía sueños, no sé, ser médico, futbolista, maestro. ¿Qué soñabas de chico? ¿Qué decías cuando te preguntaban qué querés ser? Dos cosas, era una que ahora parece insólita, pero era colectivero y actor. Ah, bueno. Una la pudo concretar. Sí, me gustaba el teatro y después, claro, como íbamos a la escuela en colectivo. Pero no era común decir que querías ser actor. No, no era muy común. No, 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 para nada. Pero bueno, a mí me entusiasmó siempre, sí. Y era socio de la biblioteca Rivadavia, que me quedaba cerquita. Claro. Así que iba ahí y sacaba obras de teatro. Ah, leía obras de teatro, ya de joven. O sea, que era pasión, pasión. Sí, sí, me gustaba. ¿Y había dónde ir a estudiar o no? No había. No. Y no lo pensaba, digamos, no llegaba a relacionarlo tanto. Era chico todavía. Bueno, actor entonces ya lo concretó. No, pero el estado debe haber subido al escenario. Bueno, ya está. Falta colectivero. Falta colectivero. Cuando deje de ser rector, la línea al campus podría... He trabajado, como se dice ahora, con muchos colectivos. Sí, sí, sí. Pero de humanos. Eso es verdad. Bueno, pero, viste, cuando uno tiene así una pasión, parás un día a un chofer y decís, me enseñás un poquito... Sí, bueno, los colectivos llenos de cosas, ¿no? Claro. Además los boletos, o sea, existo boletos, distintos colores. Sí, ¿eh? Y ahora ya no va más. No, no existe más. Los depósitos de monedas, ¿no? O el que había que sacarlo con... Todo me llamaba la atención. El cambio alta y baja. Sí. Porque andaba con doble... Un dado grandote así en la parada. ¡El dado, sí! El parada, el peluche en el asiento, que nunca entendimos. Un calor, el peluche. Sí, sí. Imagínate, pobres choferes con ese peluche. Y muchos, es cierto, muchas cosas que colgaban. Íbamos y veníamos en colectivo a la escuela, sí. ¿A qué escuela iba? Normal. Normal. Sí, en primario normal, en secundario de comercio, en el mismo edificio. Claro. ¿Y cuándo decide estudiar para contador? Sí, ya diría en segundo o tercer año de comercial ya tenía las ganas. Lo que no sabía era que iba a poder. Ajá. Es decir, no iba a ser factible que se costearan mis estudios en La Plata, que era el lugar para ir a ir a estudiar, hasta que era bueno. Claro, porque antes se evaluaba también, y uno lo acataba. Y sí, no, era un costo que mi familia no iba a poder subir. Mi papá falleció cuando yo iba a quinto año, así que estábamos medio complicados, pero bueno, apareció Sarini. Apareció Sarini. Y la Universidad de Tandil, y contador en el año 65, yo egresé en el 65 del secundario. Justo ahí. Justo. ¿Y Sarini qué hizo? Creó la universidad. Ay, ¿estudiaste acá? Claro. Ay, no tengo que creerlo. Gracias a eso estudié acá, claro. Soy egresado de la primera promoción de contadores. Bueno, ahora en el próximo bloque empezamos a hablar un poco de... De la del centro. Claro, del instituto primero, y cómo luego se convierte en universidad con Ricardo Sarini, entre otros que tanto hicieron, bueno, no sé. Visionario. Claro, no sé, Serrano, me acuerdo, Cabana creo que también anduvo. Absolutamente. Tantos nombres que usted lo va a recordar. Sí. Telerroca. A 45 años de la nacionalización de la Universidad Nacional del Centro, está compartiendo la picada con nosotros... Roberto Tassara. Estamos compartiendo la picada de los viernes hoy con el rector de la universidad, Roberto Tassara. Se están cumpliendo 45 años de la universidad y ya lo que lo tenemos acá y que fue de los primeros estudiantes, queríamos hacer un poco de historia de cómo empezó primero el instituto universitario, privado. Chego, nada es casualidad en la vida, ¿no? Justo que se tenía que ir a estudiar, que fallece tu papá, que no hubieras podido, seguramente. No, no hubieras podido. Porque tu mamá sola, digo, esto de ayudar como hijo único y justo se abre, egresás y se abre la carrera. Ciencias económicas contadoras. Qué maravilla. Y cuando ingresaste, ¿cómo era? Bueno, yo empecé en Rodríguez al 1100, donde se puso una placa hace dos años, en una casa alquilada. Un tiempito ahí, después pasamos a Pinto 348, otra casa alquilada hasta que se pudo comprar. Y bueno, la mayoría de los profesores eran de Buenos Aires y los ayudantes eran locales. Ahí era instituto. Ahí era instituto, se convierte en universidad en el 69. Correcto. Universidad no nacional. Correcto. Universidad de Tandil. Bancada por la Fundación Universidad de Tandil. Que a su vez era bancada por el pueblo de Tandil. Que era muy complicado mantener eso. Sí. Vamos, tantos profesores, que viajes. Por supuesto, los locales no cobrábamos, ni nosotros que empezamos de ayudantes a medida que avanzábamos. ¿Y eran cuántos cuando vos ingresaste? Y éramos unos 40, más o menos. Ah, mucho. Sí. Digo, para algo que recién se hable. Terminamos 10, terminamos 10 de la primera promoción. Después se retiró el programa. Pero en el año 70, 71, en el 71, la primera graduación. Y bueno, mientras tanto, la situación económica de la fundación que sostenía la universidad iba empeorando. Lo mismo empezó a pasar con el Instituto Universitario de La Barría, que no era universidad. Una de las razones de que Tandil finalmente quedara con el rectorado y demás, es que cuando se hace la universidad de centro, la única que era universidad, era la universidad de Tandil. La Barría era el Instituto Universitario, que dependía académicamente de la Universidad del Sur, de Miami. Y el Instituto Ascona, que recién empezaba en Azul, con agronomía. Todas con dificultades. Encima, en Tandil tenemos la mala fortuna que fallece Osvaldo Sarini en el año 73, en enero del 73. Se produce un cimbronazo importante en la conducción de la fundación y demás. Y bueno, se busca un reemplazo y aparece Raúl Cruz, que no sé quién lo recomendó, pero digamos fue el reemplazo y fue quien terminó de gestionar lo que había empezado a trabajarse como universidad nacional del centro. ¿Cruz fue el primer rector siendo universidad nacional? Sí. Sí, sí. Y digamos, esto lo que... El primer rector organizador. Digamos, durante todo ese tiempo, hasta el año 86, no hubo elecciones, digamos. Claro. Roberto, ¿y quién es, digo, el nombre de Sarini, por supuesto, Osvaldo Sarini, pero ¿y qué otros nombres acompañaban? Bueno, recién lo decía alguno, Cecilia. Paco Serrano, el secretario. Quique Davos y Naveiro en temas económicos. Tere Roca. Lizardo Cabana, que presidía formalmente la fundación. Paloma, que ha seguido trabajando. Paloma Cabana, claro. Hasta ahora, Joyi Subillaga. Escribano Caracois, o Caracuá. 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 Sí, creo, recuerdo eso, debe haber alguno que me estoy olvidando. ¿Cómo se fueron? Sí. Sí, este... Profesor Argúas. ¿Cómo distintos sectores de la sociedad se sumaron? Digo, un médico, Paloma, que no sé si era ya asistente social o no, pero digamos, distintos sectores de la sociedad, bueno, de la economía y empresas. Fue muy importante, de hecho, es profesor horario, fue designado Santiago Selvetti, el aporte de metalúrgica de Santiago Selvetti. Y esto, ¿quién convocaba? ¿Sarini era? Sarini, 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 con su equipo, pero el... La cabeza. El que diagramaba era Osvaldo, que a su vez seguía trabajando, porque como no cobraba ahí, seguía trabajando de docente en las escuelas. Así que iba a las 5 de la mañana y dejaba instrucciones de lo que había que hacer para cuando él volviera al mediodía y después iba de noche. Es una cosa... ¿Cuántas? Insolta, ¿eh? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Chapo, chapo. ¿Qué loco? Osvaldo Sarini, ¿qué era qué? ¿Cuál era su car... ¿Qué era? ¿Qué había estudiado hoy? Era abogado. Abogado. Sí, abogado. En su estudio profesional, cuando lo atendía, era abogado laboralista fundamentalmente. ¿Cuánta gente que sin ningún interés más allá, sin ningún interés económico, colaboró para que hoy la universidad sea lo que es, no es cierto? Absolutamente. Porque puede venir una persona así con una idea, pero después tiene que... Hay que llevarla adelante. Hay que llevarla adelante y tiene que encontrar, ser creíble para que todos le den el apoyo. Fue creíble, fue creíble, tan austero, tanto que hipotecó su casa en un momento. ¿Hipotecó su casa? Claro, porque la compra del... donde está ahora el rectorado, que era el Hotel Palas, se hizo sin fondos. Se íbamos a cubrir, porque él estaba seguro que iba a conseguir del gobierno nacional o provincial los fondos, pero algunas garantías había que dar. O sea, que él hipotecó y creo que alguno más, lamento no saberlo con precisión, hicieron cosas parecidas para poder comprar ese edificio en el año 69 o 70. Y justo, ¿qué pasa? ¿Cómo es la historia de eso? ¿Se vendía el hotel? ¿El hotel había dejado de funcionar? No tengo mucha precisión, yo todavía era estudiante, pero sí, se compró una sociedad de responsabilidad limitada en realidad. Claro, claro. Desde Fuster Manos creo que era. Incluso el personal que estaba todavía en el hotel quedó para la universidad. Ah, qué bar, qué dato. Sí, sí. Claro, porque él era el abogado laboralista, no podía echarlos, no podía dejarlos en la calle. Sabía bien el tema. Pero sí. O sea que vos arrancaste como estudiante y fuiste un poco también... Los estudiantes, a medida que avanzábamos en la carrera, empezaban... ¿Daban a Don Orem? Obviamente. Claro, porque... Los de Tandil todos, nosotros y otros que ya eran profesionales. Claro. Y los de Buenos Aires cobraban tarde, mal y nunca, en Buenos Aires la plata fundamentalmente. De hecho, recuerdo que fue decano, Ricardo de Alexandria, un querido amigo, el edificio de la Facultad Económica lleva el nombre de él. Se le adeudaba no sé cuánto, digamos, y en un determinado momento se le pagó desde Centromotor, que era de Metalúrgica, a través de Santiago de Cervetti, con un Renault Dauphine. Se le canceló la deuda a un Renault Dauphine. Bueno, esas cosas pasaban. Pero, bueno... Patriadas, ¿eh? Patriadas. Aparece Veterinaria, que fue fundamental para el desarrollo de la universidad, pero que tenía un costo alto. Entonces, con más razón, no había forma de sostenerla y lo que había empezado a pensar Osvaldo se transformó en realidad de hacer una universidad nacional, digamos, una universidad pública sostenida por el Estado. Ahora, en el próximo bloque nos va a contar ese proceso, Roberto. ¿Cómo se convierte y, bueno, gracias a quiénes o a qué esfuerzos se convierte en Universidad Nacional del Centro? Bueno, ya donde los, digamos, los fondos provienen de la Nación, ¿no es cierto? Así es. Porque lo que quería Sarini era que se tuviera... que se solventara con los fondos municipales, digamos, o... No, pero era imposible. Digamos, ya lo vio venir y empezó a hablar de esto. Estando en el Ministerio de Educación de la Provincia, la dirección general de escuelas, en el Ministerio de Educación de la Provincia, era ministro, empezó a hablar del tema y falleció. Lo hablamos en el próximo. En el próximo bloque está Roberto Tassar. Estamos recordando los 45 años de la universidad. Seguimos compartiendo la picada de los viernes hoy con Roberto Tassar, rector de la Universidad Nacional del Centro, bueno, a 45 años de la nacionalización. Y protagonista. Y además protagonista. Desde los comienzos. ¿Alguna vez te imaginaste, perdón, Claudio, que ibas a terminar siendo el rector de un lugar donde empezaste a estudiar con la suerte de...? No, no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Qué voy a imaginar? Es muy loco. Eso fue de a poco. Además, digamos, me recibí de contador, con lo cual, durante mucho tiempo, mi actividad principal fue de contador, no universitaria. Hasta que, bueno, en algún momento, cuando me designan decano de Ciencias Económicas, y va a pedir, digo, esto no, las dos cosas juntas son muy difíciles. Claro. Así que fui dejando la profesión y ya me dediqué 100% a la universidad. Roberto, ¿y cómo fue el proceso de la nacionalización? Bueno, el proceso fue que entramos en una crisis importante económica y financiera. Se empezaron a hacer rifas. Era una época en que se hacían rifas. Que Santa Marina hacía la póngase las botas, que otros hacían otras. Bueno, la universidad hizo una de esas rifas monumentales. El resultado fue pobre. No salieron los premios. No hubo mucha suerte. Y ayudó mucho toda la gente de Metalur, que me acuerdo ponía los autos de premios. De premios, es verdad, sí. Sí, se paraban en la plaza. Sí, 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 sí. Bueno, eso no alcanzó. Ya nada alcanzaba. Así que se comenzó. Ahí vos eras profesor. Yo era, sí, ayudante todavía, un jefe de trabajos prácticos. Y se llegó un momento que incluso entró en crisis el edificio y los muebles. Se citó a un remate. Eso sí es casi inolvidable porque el rematador lo sabía. Por supuesto, no recuerdo quién era. Bueno, iba a empezar a rematar. Estaba lleno en todo el lugar donde se iba a rematar. Afuera estaban las columnas de la CGT, de la UOM. Me acuerdo clarito. Y cuando iba a empezar a rematar, empezábamos a cantar el himno. Todos los que estábamos ahí, los de afuera, qué sé yo. Y no podía ser el remate, no podía ser el remate. Bueno. El remate porque no se podían pagar esas cosas. No, claro. Era para pagar a algunos que se les debía y la universidad no podía pagar. Era el remate de muebles del hotel. Sí. Y después venía el inmueble. Ah, y después el inmueble también. Sí, seguramente. Bueno, entonces apareció el tema de la negociación fuerte. Ahí no conozco los detalles de la negociación entre las sedes. Los olavarrienses siempre nos pasan la factura del resultado de esa negociación. Pero bueno, el rectorado quedó en Tandil. Era un ir a Azul o Lavarría con Tandil para hacer la universidad. Universidad Nacional del Centro. Porque bueno, ellos tenían sus problemas también. Los legisladores, justo en un momento del gobierno democrático. ¿Quién estaba en gobierno? Y estaba Perón y después María Estela. Durante esa transición, lo más importante fue el ministro de Educación. Fundamental fue Jorge Taiana. Jorge Taiana, padre del... Sí, sí, sí. Que alentó que esto ocurra. Se acordó con el radicalismo que pudiese, por ser de Tandil, junto a de la Rúa, presentar en el Senado la ley de creación. Las universidades nacionales se crean por ley del Congreso. Pero por supuesto, si no se acuerda con el Ejecutivo, el Ejecutivo la puede vetar. Claro. O no darle presupuesto. Así que estaba todo acordado. Después Carlos Aullero la defendió en diputados. Bueno, y María Estela Martín de Perón, el 9 de octubre del 74, saca el decreto sancionando ya con fuerza de ley lo que había aprobado el Congreso. También fue, digamos, bastante contrarreloj, viendo en retrospectiva la historia, ¿no? Sí, iba contrarreloj, iba contrarreloj, porque además, después de eso hay toda una transición donde los bienes de la Fundación y de la Fundación Ascona y de los que tenía el Instituto Universitario de la Barría, todos donados por Fortabac, que era un jugador muy fuerte en esta... En la negociación. En la negociación. Que quería llevarse el rectorado para allá. Tuvieron que ser donados al Estado Nacional, armar el primer presupuesto y todo eso se concreta, realmente empieza a funcionar como tal, se define dónde está la sede, todo eso que lo decide el rector normalizador, empieza a funcionar. El primero de septiembre de 1975. Ahí primero, primer presupuesto, a partir de septiembre, primer presupuesto de la Universidad Nacional en el 75. Con deudas, imagino, a ese punto. Se hacía cargo todo el Estado por recibir los bienes. Es decir, quedaba libre ya la fundación y demás de las deudas, a raíz de que cualquier deuda que habría la pagaba el Estado, que recibía el inmueble, el del palo, donde está el rectorado, el de Olavarría, un predio importante. Bueno, a raíz de eso, eso quedó todo congelado y la universidad empieza a funcionar. En ese momento, el presupuesto venía con el detalle de los cargos que se financiaban. Y en ese caso, bueno, cuatro de los cargos no docentes fueron para los que trabajábamos... A Donoren. A Donoren durante todo ese tiempo, así que yo ingresé como contador, como no docente. Gloria, Fasael y de Galvani, no recuerdo exactamente en qué casa, Gloria, en planeamiento. Entramos como no docentes. Claro. Así que ya ahí pasé además a ser parte... Planta permanente. Permanente de la universidad. Qué bárbaro, qué historia. Qué bárbaro, ¿eh? Y que después haya llegado, bueno, de... ¿A ser rector? Sí, de ayudante, de JTP, profesor, decano, rector, bueno, y todo lo que hay en el medio. No es la historia mía la que hay que contar. No, no, lo que pasa es que, digamos, has estado en todos los momentos que han sucedido cosas, primero como estudiante, después como ayudante, después como contador, y hoy te tenemos para que nos lo cuentes en primera persona, que no es poca cosa. Fue muy... El tema este de cantar el himno cuando se hacía el remate, eso fue impresionante, y lo mismo ver la columna de la CGT, que vamos apoyando... Que, a ver, hoy por hoy, no sé si una fuerza sindical iría a apoyar a una universidad, digo, por eso digo, era Tandil que se había puesto al hombro esta situación. Exactamente, sí, porque esa fundación de la que hablamos, además de recibir importantes aportes de empresas, yo nombré Metagluga, pero había más, Agrícola, Ganadera, Banco Comercial, que en esa época existía, y eran fuertes, Tandilco, tenía asociados a las gentes de Tandil, iban casa por casa a cobrar la cuota como si fuera un club, en lo que se llamaba la Asociación de Amigos de la Universidad. Se aportaba todo el pueblo de Tandil, muchísima gente del pueblo de Tandil, para que eso funcionara. Bueno, la verdad que lindísimo. Un mensaje dice, qué linda picada, felicitaciones al rector, hoy soy alumno en la carrera de veterinaria, nos dice José. Muy bien, José, muchas gracias. El mensaje dice, pregunta para Tazar, ¿hay posibilidad de que agreguen la carrera de educación física en el campus? Siempre hay posibilidades de crecer, hay que tener en cuenta que tenemos una relación fuerte con el Instituto de Educación Física y no quisiéramos superponer esfuerzos. Veremos, siempre hemos conversado con la gente en su momento, bueno, después no ha sido un momento de crecimiento en ese tipo de cosas, digamos, hace unos 5 o 6 años que no hemos podido lograr financiamiento para carreras nuevas. De hecho, tenemos varias ahí esperando. Gracias por estar, dice, un saludo afectuoso al maestro en la profesión y en la vida, señor Roberto Tazara, dice Isabel. Gracias, Isabel. Otro mensaje, qué bueno tenerlo aquí en la picada, ha sido la historia viviente de la universidad. Bueno, la hemos pasado. La han pasado todas. Por suerte, por suerte. La verdad que ha sido muy importante para... Cuando cumplíamos 50 años de la original, de la Universidad de Tandil, un colega de ustedes me preguntaba, bueno, ¿cómo ve esos 50 años? Y digo, no sé, no podría imaginarme hoy un Tandil sin la universidad. Sin lo que significa. Hoy cuando hablábamos es un antes y un después, es un quiebre en una ciudad. Porque las universidades nacionales, todas, pero en particular la nuestra, por ser regional, por tener ese origen popular que tiene, están muy abiertas a la sociedad. Y ya no es solamente que formamos graduados, que la sociedad requiere, sino que hacemos mucha tarea de inclusión de nuestros propios estudiantes, comedores, residencias, etcétera, pero también con organizaciones del tercer sector, con los adultos mayores, tenemos más de 2.000 adultos mayores. Lo que sea abierto la universidad es impresionante. La guirre, bueno, en fin, salvo primario, además tenemos todo. Jardín Maternal, Jardín Infante, Secundaria. Roberto, muchas gracias. Ahí está todo. Sí, en esta presentación institucional le decimos a la gente de la radio, bueno, un libro, digo un libro porque tiene muy buena calidad, muy lindo, con todas las facultades, los teléfonos, los contactos, las sedes hermosas, y bueno, verlo así resumido da orgullo. Esa era la idea, esa era la idea. Bueno, nos enorgullece a los tandilenses y a todos los de la zona centro. Se habla mucho de Tandil ni hablar, y de la universidad muy bien. Ni hablar. Sí, por suerte. Roberto, gracias. Bueno, a ustedes. Muchas gracias. Como siempre. Roberto Tassara, rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, es bueno, a 45 años de su nacionalización.